Que el viento siempre sople, que el sol cálido brille, cada segundo te pase, aumenta en mí el deseo por verte. Música Música Ahora me encuentro solo, nunca los entendí, todos dicen que estoy loco Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien es la semente Y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Bienvenidos a MBC Music, descubriendo nuevos talentos Conducido por César el Bicho, David y el Mau El lugar ideal para el melómano que siempre está buscando que escuchar ¿Cómo está la banda? Espacio dedicado a las bandas emergentes que quieren llegar a los oídos más exigentes ¡Comenzamos! Música Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MBC Music Caramba, qué energía, qué punch Y qué calor está haciendo, ¿no? Amigos, hoy tengo una noticia buena y una mala Este, pues bueno, mi compañero Mau, como ustedes pueden ver No se encuentra aquí en cabina por cuestiones personales Probablemente ya no esté con nosotros Pero hoy tenemos Ay sí, caramba, nos duele en el alma Mi queridísimo amigo Mau Pero no se preocupen, aquí no vamos a estar solos El día de hoy estamos haciéndole el casting No es cierto A mi queridísimo amigo Dave David Maqueo Caramba, un fuerte aplauso para mi queridísimo amigo David Maqueo Muchísimas gracias Este, compañero de la escuela Amigo Este, vamos a darle esa bienvenida Hoy vamos a ver qué tal nos desenvolvemos Pero también déjenme decirles que no estamos solos Hoy vamos a tener también un gran invitado Que es un cantautor Froilán Vidal Esta persona es un cantautor Esta persona ya tiene un cierto tiempo De, pues vaya dedicándose a la música romántica A la baladita Y nos trae sorpresas Porque creo que ya por ahí lo vi que trae su guitarra Entonces no se despeguen Porque probablemente nos va a deleitar aquí con una melodía Así es Entonces, ¿qué quieres hacer? Muchísimas gracias por la invitación Estoy bastante emocionado de estar aquí Eso Bienvenido Muchas gracias Lupita Muchísimas gracias Empezar amigo Simplemente tengan unas canciones Sí, sí, la verdad es que estaría muy interesante Y está, 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 está padre porque también Bueno, no sé, no sé cómo lo veas Exacto, eso ¿Qué tanto, qué tan difícil es poder seguir trascendiendo y seguir compartiendo lo que es la raíz, no? Exactamente, sí Exactamente, sí Esas lenguas que, pues vaya, que no se pierdan Exacto, acompañado de una bonita guitarra, una excelente voz Exacto, una voz Sí, el acento debe importar bastante Y bueno, como te digo, para expander la cultura Ajá Vamos a escuchar nuestras raíces Exacto, eso es importante Eso, eso, el poder sembrarle Yo, te voy a ser bien honesto Yo soy maestro de artes en primarias Si yo supiera esta lengua Me encantaría compartirlo con ellos Con esos niños Para justo eso Para que no se pierda Porque dicen Ellos son los, el futuro de Del país De nuestro México Exacto Entonces, me gustaría compartirlo Con los niños que aprendieran ese idioma Y, y, pues vaya, ese, ese lenguaje ¿No? Sí, claro, súper Yo creo que sí sería un poco difícil Para, yo creo que Alguien que no conoce absolutamente nada Exacto Porque, yo hace poco Igual visité la pirámide de Estatucuacán Intenté hablar en Nahuatl Y no, eh De verdad está muy Está muy complicado Está muy complicado Y está en Mazateco Pues está interesante escucharlo Si es que tiene alguna canción Claro que sí Fíjate, él también está O forma parte de la asociación de cantautores, amigo Entonces, él de hecho me comentó Que tiene una, esta asociación Que tiene más personas Que igual ojalá que nos pudiera contactar con ellos Para tener más personas, cantautores Sí, estaría muy bien Que estuvieran aquí en cabina Y que compartieran con nosotros su música, ¿no? Porque esa es la finalidad de MDC Music Compartir Darles la oportunidad Esos espacios Exacto A esa gente Pues bien Hoy, hoy lo tendremos No se despeguen, amigos No se despeguen Inviten a más gente Compartan el link Así es Si ustedes Comercial Si ustedes Tienen algún vecino Algún conocido Que tenga una banda Que tenga Que esté delatoso Tocando la batería Ya sea, banda DJs Todo aquí es bienvenido Todo tipo de música Es bienvenida A MDC Music Entonces Contáctenlos Pásenle el link Si quieren Es sin miedo al éxito Exacto Es sin miedo al éxito Entonces Si ellos tienen Tienen la necesidad Tienen las ganas De querer estar en una Cabina Con nosotros Que nos manden un mensajito Y podemos agendar Para lo que sea Que estén por aquí Y bueno Pues vámonos Un pequeño corte Vamos a escuchar una rolita De Froilán De estas pequeñas rolitas Que tiene Y no se despeguen Porque lo vamos a tener Aquí en cabina Continuamos Continuamos No se despeguen Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Chulala, chulala Dependo de ti No encuentro las palabras Adecuadas Adecuadas De cómo explicarlo Me enseñaste el buen camino Me haces fuerte Y me das seguridad Porque me enseñaste a vivir Este es el mejor momento Para agradecer Para agradecer Para agradecerte A ti Me sostuviste En tus manos Me enseñaste las cosas Del mundo Este es el mejor momento Este es el mejor momento No hallo No hallo la forma De cómo agradecerte Porque Dios Porque Dios Me bendijo Contigo ¿Cómo podré Recompensarlo? Tú eres De quien puedo Depender Me refiero A ti Porque Dios Me bendijo Amigos Ya estamos aquí De vuelta En MDC Music Con Hermenegildo Vidal Un aplauso Aplauso Hermenegildo Cantautor Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Por permitirme Por darme la oportunidad Muchas gracias Por permitirme Por darme la oportunidad De poder participar Y dar 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 Este Seguimiento A la cultura musical Estoy bien Emocionado Estoy Estoy muy emocionado Me nombre Me nombre Froylan Hermenegildo Froylan Hermenegildo Sí Oaxaqueño Sí, exacto 42 años Perfecto Este Llevo Tengo en la música Llevo en la música Toco Bueno Traigo influencias Del renacimiento De música renacentista Y barroca Toco música clásica Yo mismo Yo solito Me catalogo Concertista Ok Empecé a componer Canciones Con letras Tiene aproximadamente Como tres años y medio Por el dos mil dieciocho Perdón A los tres años Empecé a escribir letras Hace como tres años y medio En el dos mil dieciocho Por ahí así Ok Se me facilitó Hacer Crear música Un amiguito Me invitó a escribir No quería hacer caso Que ese está muy loco Resulta que Pues me movió Me gusta la música Me apasiona la música Traigo influencias De Bueno De artistas A mí me gusta la música balada Claro Sí, la baladita Lo romántico Ajá, sí La balada romántica Sí, este Lo 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 que Lo que hace Sufrir más De esas músicas Es que estás más Para ponerte más Sí Este Bueno Es puedo Es lo que puedo decir Hoy Ok Perfecto Sí, pues mira Algo que estábamos platicando Antes de irnos a corte Que bueno Ya tienes Lo que estaba leyendo Sobre ti Es Tienes siete años Que iniciaste Como en la parte musical Sí Dices que hace tres años Empezaste a componer Sí, así es Y cómo fue que te integraste O empezaste a entrar Esta onda De Vaya De la asociación De cantautores Oh, es cierto Cómo está esa onda Porque mira Te platico Te platico Mira El programa MDC Music Está enfocado A darles Esos espacios A la gente Que va iniciando A la gente Gente que ya tiene trayectoria Porque hemos tenido aquí Gente que ya tiene trayectoria Pero es darle un espacio Para que promueva su música Para que la gente Lo siga escuchando Hoy ya es muchísimo Más fácil Subir las canciones A Spotify A alguna plataforma La tecnología Entonces ya es más fácil Pero también Hoy buscamos estos espacios Para la gente Que O para que te vean Que sepan quién eres Yo agradezco Radio ¿Cómo se llama? Proyecto Radio Proyecto Radio Proyecto Radio MDC Music MDC Music Sí, perdón Igual Creo que Andan a las carreras También saben que Es muy difícil Grabarse los nombres Claro, no te preocupes Te vas a pasar Sí, muchas gracias Este Yo Insisto Estoy bien emocionado Este Yo agradezco Rotundamente Ahora sí que Pues La oportunidad De El espacio El espacio Es para eso Oye Oye amigo Algo que estábamos Platicando Tú manejas Este idioma Mazateco Sí Lo platicábamos Antes Que es esta padre Que se siga manejando Esta Este dialecto O esta Lengua Vaya Y A mí me gustaría Yo soy maestro De Lo platicaba Soy maestro De escuelas primarias De música Y de Sí Y entonces Eso me gustaría Si yo lo supiera hacer Me encantaría Transmitir Puedo mandar saludos En mi dialecto A Oaxaca Claro que sí A ver por favor A toda la gente Que nos escucha En Oaxaca También De veras Adelante Adelante A mi papá Gracias 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 espero que no le digo que a mi papá que gracias que ojalá y no pudiera ver a mis hermanos pronunció primero mi hermano mayor y a los demás y que mi gratitud emocional que estoy orgulloso de que sea parte de ellos y que estoy acompañado con dos artistas y que voy a interpretar una o dos o tres temas de mi autoría eso fue lo que yo dije de todos modos mi amigo va a quedar grabado cuando vayas a visitarlos llévatelos muéstraselos para que sepan dónde está su hijo que sepan que pues vaya no nada más fue al aire sino estás en un espacio como dices nos vas a interpretar unas melodías esperamos tantito vamos a interpretar unas melodías cómo es la forma en la que tú compones eso triunfando cómo es que compones porque mira las personas que hemos tenido aquí tienen muchos argumentos no es que el primo de un amigo tenía una novia y lo abandonó y escribí tal canción y es válido todo todo tipo a mí me gusta fíjate a mí yo no yo no compongo pero nada no o sea no compongo nada pero ese tipo de cosas la verdad es que a mí me inspiran cómo es que ustedes tienen esa facilidad de agarrar la pluma el papel y ponerse a escribir y bueno transmitir no pues no es tan fácil no es tan fácil este tengo que ellos en el dedo de la de la pluma en la pluma si tengo este hojas por ahí tiradas cuadernos escribo covers este analizo los covers leo me gusta una frase lo escribo voy montando voy montando hago 34 borradores la quinta hoja queda bien no me gusta la sexta hoja es cuando ya queda bien le pongo la fecha así es como si me explique si me explique claro claro todo un proceso todo un proceso porque con errores y con errores y con miles de borradores seguro entonces este son hojas que se van guardando bueno yo los voy guardando una salió salió el tema y como que los en grapo y al por ahí guardo ese tema y con esta hoja tiene algo que ver con esta hoja y otra inspiración en quien te inspiras y piensas cuando escribes digo las bromas siempre siempre salen a la luz porque escribes de dónde sale esa canción este sí la bueno de mí de lo que me ha pasado a mí he escrito como seis o siete temas de mi vida de mi vida la mayoría son ahora sí que son historias no son de amigos aunque sí no no vivencia propia seis o siete temas son vivencias vivencias propias la mayoría de los temas que tengo son este pues leídas para mí yo no yo soy muy real entonces muy muy real y honestamente como para estar mintiendo para qué me engaño no claro eso lo tienes entonces este escribo por ejemplo los conozco a ustedes los conozco a ustedes hago un tema sobre la persona que está romántico algo poliamoroso si hago temas así me pongo a investigar averiguar así es como estoy perfecto qué bueno qué bueno fíjate algo que digo a mí me gusta es eso que puedas tú transmitir y que no hay un momento específico sino en el momento en el que te llega la inspiración me imagino que cargas con una pluma aún no por cuando llegue la inspiración no yo yo no yo no traigo con influencias de compositores yo no traigo influencias por nada de ello en cuestión de escribir yo lo que tengo influencias música yo escribo leyendo bueno yo es primero leo y me gusta una frase y le escribo ok y sigo leyendo tres cuatro cuartillas del libro y ya no ya no aparece nada agarro otro libro perdón por interrumpirte yo tengo una duda a ti qué tipo de música fue la que te gusta más cuando cuando por ejemplo es un no sé un domingo por la mañana y dices tengo que escuchar música qué es lo primero que pones o qué estación pones qué tipo de bueno para mí bueno para los oyentes para los radioescuchas les se les va a ser muy difícil mi respuesta pero lo que voy a decir es real llevo 14 años escuchando música clásica y yo no conozco mucho de artistas deje de escuchar música normal o tradición convencional cosa este pues yo me quedé con los grupos de antaño de mi edad cuando yo tenía yo escuché música clásica desde mis 28 años y hoy tengo 42 y solo me de con los que yo me aprendí de tiempo atrás los de ahora no es que no me interese sino que pues no le encuentro chiste yo ya hago letras hago música independientemente de analizar el tema o el contenido de las canciones pues no es que no me interese o me importe sino que pues yo ya hago música yo respeto a los autores los compositores los intérpretes los cantantes los músicos yo los respeto este lo que ellos hacen es valioso para mí es valioso lo que yo hago yo respeto las ideas y las las perspectivas de cada quien claro claro si no esa es mi respuesta para que muy bien perfecto dudas o sugerencias ahorita le seguimos que te parece si escuchamos una rolita me parece perfecto mi hijo césar te parece si es que traigo un tema que lleva por título a un paso de ti a un paso de de dedicación si quisiera pero por el momento no me reservo esos comentarios si igual si quieres pasar el cable por atrás en lo que se prepara mira todo aquí el equipo si es que estoy muy mal acostumbrado jajaja que padre que padre tener fíjate que es la primera vez que tenemos una persona que toca aquí en vivo de verdad es la primera entonces vamos a ver bueno 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 la canción lleva por título aún a un paso de ti vamos a recibir los aplausos gracias directo en vivo aquí mpc music mpc music vas a escuchar el señor froyland hermine gildo vidal el señor froyland hermine gildo vidal y 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 Estoy aquí, parado a un paso de ti A punto de llegar contigo Pero estos nervios que sentí Bloquearon mis sentidos Recordé aquellos bellos momentos Cuando éramos uno solo Cuando vagábamos por las calles Y tú no me soltabas de la mano Todo lo que construimos Sueños perdidos No me queda más que decir Que estoy a un paso de ti Todo lo que construimos Sueños perdidos No me queda más que decir Que estoy a un paso de ti Es triste Que hoy no pueda verte Paralizado aquí Paralizado aquí Ya sin ti A punto de llegar contigo Y me encuentro aquí A un paso de ti A un paso de ti Todo lo que construimos Sueños perdidos No me queda más que decir Que estoy a un paso de ti ¡Eso! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué cosa! Gracias Desde que sí se siente padre Se siente Se siente Esa vibra Y es que es para también Fíjate Y siéntete afortunado Porque en verdad Vero eres el primero Que en este programa ¡Ella que se sienta afortunada! O no que no tenía Sí, está bien Muchas gracias No, es que es la primera vez Que tenemos a alguien que toca Que esa es la intención También de MDC Muchas gracias Ojalá que ya pronto Se acabe esta pandemia Sí Y poder tener aquí A la banda completa Porque hemos tenido grupos Pero integrantes Queremos tener a la banda Y que ellos puedan Traer sus instrumentos Y aquí aventarse unos palomazos Porque eso es lo que buscamos Y hoy eres el primero ¡Ay! Gracias La verdad es que Es un honor Y es un Está padre Sentir La verdad es que Sí se siente Se siente padre Poderte escuchar Yo casi me enamoró De César Perdón, estoy comprometido ¡Ah! ¡Demonios! No, sí, pero de verdad Sí, como dice mi compañero Se siente una chispa Una esencia Esto fue real Sí, claro Desde cómo lo cantabas Yo lo pude ver aquí Son las cuantas Susfacciones Sí, sí, sí Sí Wow De verdad Yo como nada más Le veía al campeón Igual y sí lo siempre Pero no, creo que sí Sí lo sentí No, y eso Fíjate que eso es algo importante No nada más componer por componer Sino tiene que tener un sentido Una esencia Una Claro Algo que transmitir Porque eso es importante La música se transmite Eso Es una de las bellas artes Vaya La música Y se tiene que transmitir La letra La melodía Los armónicos Todo ese tipo de cosas Todo ese tipo de cosas Se tiene que transmitir Y se tiene que sentir Sí Lo que Lo que he aprendido Es Pues saberle Cómo llegar Saberle No Es saber cómo llegarle Al corazón Del público De las personas Claro Lo que yo he aprendido En cuestión de analizar Las letras De las canciones Es Yo no lo he vivido Bueno Esta sí lo viví Ajá Vayamos Hay canciones que Pues por ejemplo Los autores Hacen Y a mí me queda Me identifico con ella Claro Entonces Él no vivió mi vida O ella no vivió mi vida Sin embargo Me queda La canción Exacto Y hasta como Para cortarse las venas Y eso fue lo que Analizando los escritos O las canciones Bueno Los escritos Analizándolo Pues yo me di cuenta Que Ah pues voy a hacer Algo igual Yo lo que trato De Mi forma de componer Es este Que Versátil No Sí Cómo se le puede llamar Que lo pueda cantar La mujer O pueda cantarlo El hombre Ok Pueda cantarlo El niño Y pueda cantarlo La abuelita O el abuelito Sí Todo tipo de edad Que le pueda quedar La Esa es mi forma De componer Yo no manejo El Ni La Yo Buen punto Buen punto Para en general A quien le queda el saco Sí Yo generalizo Vayamos Eso está padre Fíjate que nunca lo había escuchado Que alguien compusiera De esa forma Yo le estoy contando el secreto Porque dicen que es la primera vez Que toca alguien Ahí está Los que van Los que van iniciando En el medio Ahí está el tip También Es un punto a favor Que no No generalice Sí Dice un amigo Punto para Para mí Dice Punto para mí Exacto Eso sí Pues qué padre Que el poder Vaya Bien decía Que la música Se transmita Que la música Llegue ¿Tú hasta dónde has llegado? Hasta con ustedes No En el 2015 Yo hice una Bueno Un recital de música clásica Con un dueto Yo tenía un dueto Dueto canon Ok Nos prestaron la iglesia Yo llevé todos los gastos Tengo videos Tengo audio Ya regalé como 300 discos De videos Ajá Todo Bueno La mayoría de mis La mayoría de mis conocidos Me toman de De a loco ¿No? Pero yo he leído Esa parte Donde dice que Pues tú Solo tú hazlo ¿No? De todas maneras Te vas a morir ¿No? Sí Hace el bien Si mirar a quien ¿No? Sí Y este Yo 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 Me 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 Profundizo Tanto En eso De que Bueno Yo tengo una hija De 17 años Ajá Y Solo tengo una hija Siento que tengo una hija Para mí Lo que estoy viviendo Ya es extra O sea que Ya bien puedo morir He llegado muy lejos Conociéndolos a ustedes Gracias Gracias Sí de verdad Gracias Este Y Lo que estoy haciendo Yo Estoy solo No me estoy haciendo promoción De que esté soltero O tenga tiempo Ándale No tengo tiempo Para nada Para nada tengo tiempo Me estoy dedicando De lleno a la música Y me voy a dedicar De lleno a la música Es que nada más rompen Dos corazones Pero mira Te van a dar material Te van a dar con qué trabajar No ya Ya tengo Mira con que le pregunte Aquí a mi compañero Uy no ya Ya tengo Tengo Ahora Lo que La que va de De enero Para hoy ¿Abrir? Estamos a abrir Sí Sí estamos a abrir Ok Este Tengo 21 temas Sin registrar Tengo 48 registradas Órale Este Acomodando a las carreras Ya no pude traer material Para obsequiarle A ustedes No No hay ningún problema Con tenerte aquí es más que suficiente De verdad Sí creo que sí Este Bueno He llegado lejos Voy a llegar más lejos Este Tengo una amiga Que es escritora Ella Está presentando libros Cuentitos De 10 minutos 15 minutos Este 30 de abril Este 30 de abril Día del niño Vamos a hacer una transmisión Por vía Zoom Ok A Reino Unido Wow Sí Este Hasta Inglaterra Nos vamos En 30 Bueno Por vía Por internet Bueno pero Pero ya llegas hasta Sí ya llegas hasta allá Ya es algo Ya es un gran paso La verdad Y todavía no confirman La otra fecha Para Alemania Órale Cada vez más lejos Sí Entonces Muy bien Bueno pero yo estoy Yo estoy a gusto con ustedes Muchas gracias Y este Y pues ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Vamos a regresar A entrarle más al tema Sí Uno porque Voy a cantar de este lado ahora Ándale Para que ya lo puedas ver Ahora me la va a dedicar a mí Pero me ves a mí ¿Va? Ándale Ándale Sí Sí Porque yo tengo esa duda De la forma En Cómo se Vaya Se me fue la palabra Cuando haces propia tu canción Cuando la registras Eso Cuando registras Cómo es el El proceso Pero ahorita no lo platicas El primer paso Que es lo que hay que hacer ¿Qué se hace? ¿Por qué? ¿A dónde hay que ir? De derechos de autor También está Está Es una parte importante Que tenemos que manejar Sí claro Y también Por a Músicos que van empezando Quiero registrar Sí me agrada la idea Está bien Mi trabajo Y pues va Vientos Vámonos Un pequeño corte Y regresamos Con más música Aquí con Froylan Hermelé Hildo Venga Canta autor No se despeguen Regresamos MDC Music MDC Music En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 6418 8280 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 6418 8280 Ahora Te toca Hablar a ti Voy otra vez Me estoy alistando Para ir a verte Con una canción Que trae A la mente Adorando Y a la vez Cantando Para poder así Sorprenderte Que el viento siempre sofre Que el sol cálido brilla Cada segundo que pase Aumenta en mí El deseo por verte Y produjo tu nombre Por las noches Ninguno de los dos Necesita buscar más Que la lluvia Ya alcanzó a temer Ahora estoy contigo Y te cantaré Te cantaré Una de tus mejores canciones Te miro a los ojos brillantes Te sorprendiste Te sorprendiste Y regocijado en tus brazos Así poder Que el viento siempre sofre Que el sol cálido brille Cada segundo que pase Aumenta en mí El deseo por verte Amigos ya estamos aquí De regreso A MDC Music Tenemos como invitado A Hermenegi Froilán Hermenegildo Froilán ¿Qué nombre? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Froilán Hermenegildo? No, es que no es Señor Vidal No es que me guste Mi nombre es Froilán Ah, ok Entonces Ok, sí, entiendo Perfecto, entiendo No hay nombre artístico Tal cual Froilán Hermenegildo Conocí Bueno En mi conocimiento Pues me bautizaron Con Froilán Entonces Eres Froilán Y serás Froilán También entiendo Que hay que ponerse Un nombre artístico Pero Si no me agrada Pues no tengo que hacerlo Claro Completamente tal cual Comprensible Que te conezcan tal cual Yo soy Froilán Y soy Froilán Hermenegildo Perfecto Es un gusto De verte aquí Estábamos O más bien nos platicabas En el corte Eres sastre También Te viste sastrería Te viste sastrería Sí, así es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste una Para dedicarte a la otra? ¿O la llevas a la mano? ¿O cómo es? ¿Cómo equilibras eso? Tu vida diaria Exacto Este Pues la historia Es esta ¿No? Que Pues un 21 de marzo Recibí una llamada Ajá Bueno Ya no vivo con la mamá De mi hija Mi matrimonio Ok Promoción La mamá La mamá de mi hija Recibió una llamada De Oaxaca Por parte de mi familia Ajá Y que mi mamá falleció Hace cuatro años y medio Ok Entonces nadie respondió Económicamente Yo igual no estaba tan bien Llegué al pueblo Fui a Oaxaca Este Pues lo que necesitaran allá Ya compré Pagué Esto y lo otro Regresando de Oaxaca Llegué para la ciudad Pues ya debía cierta cantidad Sí, sí, sí Y Y ¿A qué parte de Oaxaca fuiste exactamente? De Temazcal, Oaxaca Temazcal, Oaxaca Pegado a Tuxtepec, Oaxaca Ok De ahí vienes Sí No, vengo de Corral de Piedra, San Miguel Soy Altepec, Tuxtepec, Oaxaca Ah Wow Ah, ok Ah, ok ¿Les quedó claro? Porque no va a haber repetición, eh Les quedó claro porque a mí no De acuerdo Sí Ajá Y regresaste a la ciudad Y regresé a la ciudad Y tenía ya deudas aquí Yo pagaba un cuarto Ajá Donde tenía mis cosas para dormir y todo Ahí tenía la sastrería Pagaba pensión para mi hija Este, ya no, ya no pude cubrir, cubrir estos gastos Ajá Y pues me desanimé Llegó la, pues la depresión Ya no hay, ya no hay aliento de vida Por la persona por la que yo iba a recibir año nuevo Ajá Era con mi madre Cada año, cada año Iba, yo iba dos veces al año Entonces, yo, yo no sé realmente si fue porque mi madre falla, haya muerto Pero el chiste es de que, pues ya no, ya no le encuentro sentido a la vida, vayamos Ok Y la música como que, como que me revivió, como que, sí, sí se puede, sí puedes, hazlo Claro Salte, salte de donde estás, ¿no? Salte de donde estás Ajá Y yo solito soy el que se regaña, el que me terapeo, dijeran por ahí, ¿no? Ajá, claro Yo solito es el que estoy dando mis cosas, ¿no? Sí, fíjate, eso, eso es padre Porque a final de cuentas es una experiencia de vida Que justo tratas de transmitir esa emoción Porque una de las cosas que trata, que la música trata de llegar es a generar ese tipo de emociones Tristeza Transmitir esas emociones Alegría Y me imagino que muchas de tus canciones, por lo que cuentas, llevan esa emoción Tal vez de tristeza, de melancolía, de abandono, de frustración, tal vez Un mar de emociones Nostalgia Nostalgia O sea, todo va de estar, o es que está, pues, funciona Viven juntos Sí, 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 claro Y qué padre, ¿no? Que a final de cuentas encuentras una esencia en tu música Porque lo hemos platicado Muchas bandas, entre el tiempo, empiezan, no sé, tocando un género musical Y después, ay, es que no me acomodó Y terminamos tocando otro Y como que no me acomodó, pero fusionamos este y este Y salió esta belleza Eso es importante, que cada quien agarre su esencia Para poder componer, para poder transmitir, para poder tocar Eso es, creo que lo que destaca un músico, ¿no? Sí, sí ha funcionado Sí ha funcionado Este, pues, yo lo que presento hoy es lo que presentaré mañana Es lo que presentaré después Este, yo no voy a hacer nada de eso Ok Yo no cantaré inglés, no compondré ninguna canción en inglés Si a duras penas lo que escribo, mis amistades apenas y algunos lo entienden Lo que quisiste decir ahí ¿Tienes canciones en Mazateco? No, aprendí una canción así ¡Uuuh! Es que lo platicamos hace ratito ¿Qué padre estaría que tocaras una rola en Mazateco? Por lo que platicamos hace rato, ¿no? Ese, que no se pierda esa esencia de lo que es la cultura mexicana Lo que es la lengua mexicana nativa Sí Eso creo que estaría padre Y también le darías un boom a tu carrera Sí, lo voy a pensar Digo, no es que sea un experto Pero es un punto de vista Claro Lo voy a pensar Y claro que sí Y si me da una oportunidad Otra fecha Claro que sí A lo mejor Y sí, unas tres canciones Y sí Sí, porque mira Te lo voy a platicar Yo en lo personal Cuando escucho música nueva Y no sé César dice Oye, ¿ya escuchaste esta canción? Viene en Mazateco ¿Cómo que bien Mazateco, no? La escucho Me gusta Me nace el querer saber Qué es lo que estás diciendo La pronunciación Y yo creo que sería un boom totalmente Como dice mi compañero Para tu carrera Y para también la generación Que escucha nuevas canciones Era como de ¡Wow! Esto es algo nuevo Y lo nuevo atrae bastante Porque sabes que Aunque Fíjate Y eso sucede con la música Aunque no sepas qué dice Exacto Te transmite y dices Terminas con una lágrima Hay personas que Tienen solo guachaguanas De inglés Pero les llega, ¿no? Sí Eso es padre Que la transmitas Que esa sensación O esa emoción Que hoy sientes Que rompa esas barreras Y que llegue a los oídos Y que transmita realmente eso Que tú dices Quiero que llegue Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer Sugerencia Sugerencia Hay una mochada Y lo voy a Y lo voy a Y lo voy a estrenar con ustedes Eso Eso estaría padre Oye ¿Qué te parece Si nos vamos con otra rolita Y regresamos Con lo de Lo que nos Ibas a comentar De El registro de tus canciones Oh, sí Pero Vámonos Vámonos con una Tienes algo movido Algo que nos ponga a bailar Algo movido Algo para raspar el guarache Ándale Para persinar el piso Este Pues un guapango A ver Vamos a escucharlo Es por eso que les decía Que yo no tengo Así como tal Un cierto Así de Género Ajá Ok Una línea Ok Sí, yo voy a tocar de todo Perfecto Venga Porque hasta reggaeton Se sabe Con la valentía De un niño Ya Vamos La ausencia De mí mismo Me llevo a una situación Olvidarme De mis proyectos Por conseguir Aceptación En mi concepto Hago las cosas bien Aunque piensen lo contrario Mucha gente Me ha ignorado Solo porque me he respetado Todos se alejaron de mí Sin hacerles ningún daño Porque pienso Porque pienso Diferente Será que no soy De rebaño Ahora me encuentro solo Nunca los entendí Todos dicen Todos dicen Y por último No entienden a mí No entienden a mí Y por último la fe que ponen en mí, yo a ellos no los entiendo, porque no me entienden a mí. ¡Bien! ¡Bravo! Gracias. Hola a todos los que nos saludan por aquí, Margarita Rayas, Pamela Gómez, ¿qué pasó? ¿Es mi esposa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te traigo un checadito, ¿verdad? Sí, 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 qué padre cantautor, dicen por ahí, buenas tardes, buenas tardes, aquí andamos, saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. Pues así es, así es, fíjate que, ay, es que está padre, ¿no? Es decirte, ¿esta canción de dónde nace? ¿Dónde nace? Porque es que está, habla de un pequeño, que nadie lo entiende, que nadie lo entiende. Digo, a todos nos ha pasado, ¿no? De que nadie me entiende. Como, es un pequeño como en la adolescencia, más o menos. ¿Qué está pasando, no? No sabes si es para adolescente, niño, es como, ¿qué pasa conmigo? Es, es, veinte, veinticinco, treinta, cuarenta, setenta, cien, doscientos años, el niño. El niño siempre va a estar. Sí. Siempre va a estar. O sea, este, nosotros llevamos la contraria de los que, de lo que nos dicen, llega temprano, siempre llegamos tarde, no fumes, fumamos más. No hagas esto, no lo quieres hacer. Sí, 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 ya. Corren unos rebeldes. Sí, levántate. Uy, no, ¿eh? Levántate temprano. No, no, levántate más tarde, cinco minutos, diez minutos. Sí, sí, como dices, si los papás hablan. Sí, sí, no, no, y si los niños están escuchando, uy, no, seguro se van a acordar de su angelito, ¿eh? Es por eso que con la valentía de un niño, pues yo, yo soy rebelde, somos rebeldes. Somos unos rebeldes sin causa. Sí, este, oye, llegaste temprano. Cuando llego tarde, se enoja. Porque llego tarde. Porque llego temprano, porque llegas temprano. Ahora, para la próxima. ¿Quién las entiende? Ay, no, ¿verdad? Pero te va a pasar, te va a pasar. El próximo viernes llego tarde. El próximo viernes no llego, como ven. Oye, ¿cómo es esta parte, este proceso para dar, este, nada más para ir finalizando? Esto para la gente que nos ve. ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde registras? ¿Cómo registras? ¿Cuánto cobras? Más bien, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras por vender? Derecho, derecho de autor, no recuerdo bien el número, pero es calle Puebla, está pegado al metro Insurgentes. Ok. Este, yo, hay varias formas de cómo registrar, son dos, dos, ¿cómo se le llama? Yo llevo dos discos. Ok. Dos repetidas, vayamos. Ok. Este, cada, cada canción, bueno, cada disco debe de decir título de la canción. Ajá. Por ejemplo, mi canción es, la que voy a registrar es con la valentía de un niño. Título de la canción, con la valentía de un niño. Letra y música, Froilán Hermenegildo Vidal. Termino, la, termino eso, interpreto, le pongo pausa, lo guardo, me meto a otro. Título de la canción, a un paso de ti. Letra y música, Froilán Hermenegildo Vidal. O sea, tienes que estar pa, un atraso. Termino esa y otra vez, no, que, título de la canción, así. Ok, ok, sí, sí, paso por paso. Sí, después de que ya tengan las, se puede registrar una canción o 70 en un formato de mp3 o 90 o 100 canciones. Ok. Con el mismo costo, es menos de 300 pesos. Ah, pues ahí está. Ya saben, chavos, para todos los que quieran sus discos o registrar su música, ahí están. Menos de 300 pesos, las canciones que ustedes quieran, en un solo disco. Pues vámonos, se nos acabó el tiempo, mi queridísimo Froilán. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un placer tenerte aquí. Y, este, pues vaya, nos vemos el siguiente jueves de 6 a 7 por Proyectos Radio MDC Music. Amigo Dave, muchísimas gracias a ti. ¿Puedo decir una dedicatoria? Rapidísimo, vámonos. ¿Qué? De Cuechino. ¿Eh? De Cuechino. De Cuechino. De Cuechino. De Cuechino. De Cuechino. Ya. Ya. No sé qué dijo, pero se ve que dijo algo bien padre. Nos vemos. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Saludos, Lupita. ¿Qué fue? ¡Cámara Banda! Se acabó el programa. ¿Por qué van a nuestro concierto a buchearnos? ¡Calma, calma, calma! Pero estaremos de vuelta levantando los ánimos, como ya saben, de 6 a 7 todos los jueves. ¡Ay, bueno, así sí! No lo olviden, también siempre se puede interactuar por medio de redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook, como MDC Music MX. Y no te pierdas la programación por Proyecto Radio MX, con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX, con sentido social. La ausencia de mí mismo me llevó a una situación. Por olvidarme de mis proyectos, por conseguir aceptación. En mi concepto, hago las cosas bien. Aunque piense lo contrario, mucha gente me ha ignorado. Solo porque me he respetado, todos se alejaron de mí, sin hacerles ningún daño. Porque pienso diferente.